Mejor se sentarás un poco más rápido, cuando salgas lo vas a robar. Ya que no vamos a entrar aquí, ¿eh? ¡Eh! ¡Mete en la bocina, ¿eh? ¡Aquí te sigo aquí, ¿eh? Ahora n'hi ha 10 o 12, ¿eh? ¡No! 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 ¡Eh, Juan! ¡Juan! ¡Tocala la bocina ya! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.